Venimos en un proceso de pretemporada, lo venimos haciendo bien. Son momentos críticos para el jugador desde lo físico, donde es la parte más dura que le toca convivir de la temporada. Y bueno, venimos bien. Obviamente que aparecen molestias, aparecen lesiones. Pero bueno, en base a eso seguimos trabajando con un porcentaje alto de participación en los entrenamientos. Así que estamos conformes con lo que venimos realizando. Lo ideal hubiese sido poder agregar dos jugadores más en puestos determinados, donde hoy tenemos algún inconveniente y vamos a tener jugadores que no van a estar por un periodo, ambos por cirugía, entonces eso nos acorta un poco el plantel. Pero bueno, de momento contamos con esto y vamos a trabajar con este grupo que lo está haciendo hoy. Los objetivos siempre son los mismos de mi parte y de lo que hemos hablado con los jugadores y lo que representa el club es ser competitivo y representar de la mejor manera al club. Después hay que empezar a competir, empezar a jugar. Y la competencia misma no va a ir depositando en qué lugar vamos a estar o para qué vamos a estar. Hoy es aventurarnos porque ni siquiera hemos hecho fútbol entre nosotros. Hoy estamos enfocados únicamente en la parte física y bueno, con el correr de las semanas eso va a llegar con los amistosos. Y bueno, vuelvo a repetir, cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente futbolístico todavía hemos tocado muy poco. Pero bueno, el objetivo siempre va a ser estar en los primeros lugares y tratar de tener cada partido que tengamos, ser competitivos y representar al club de la mejor manera o como el club merece y está acostumbrado. Hemos tenido la baja de Cristian ahora a Villagra, que también es... Más allá de la importancia que tiene como jugador, lo que brinda en el día a día, su experiencia, lo que representa como persona dentro de un grupo de jugadores donde Cristian ha estado en un nivel profesional y todo eso que puede transmitir en el día a día no lo vamos a tener. Pero bueno, ha dado sus motivos y es más que entendible. Y nosotros seguir trabajando, seguir enfocándonos en los objetivos que vamos teniendo semana a semana y eso nos va a permitir llegar de buena manera. Después el torneo nos va a ir poniendo en el lugar que merecemos.